Arrancó la feria de la estación 2024 con el acto de coronación de las reinas infantil y juvenil y las imposiciones de mandas a sus respectivos cortejos. Esta feria cuenta con la organización de la delegación de fiestas que dirige la teniente de alcalde María del Mar Collado, junto con la comisión de fiestas de la estación de San Roque. La feria finaliza el domingo de forma oficial, aunque la vacriada celebrará misa y procesión del patrón de la estación San Bernardo Abad el próximo martes 20 de agosto. Durante el acto subieron progresivamente las damas infantiles Abigail Pita Rodríguez, Vera Dianes Ramos, Paula Guerrero Rodríguez, Chloe Acevedo Marín, Naomi Fernández Delgado, Laura Aro Mariscar, Martina Sánchez Jiménez y Leire Gril Hermoso. Subió al escenario la reina infantil saliente Carmen María Flores Fernández, acompañada por el teniente de alcalde delegado de la zona Juan Serván. A continuación subió la reina infantil 2024 Daniela Chacón Muñoz, acompañada por la teniente de alcalde de fiestas María del Mar Collado. A continuación fueron subiendo las damas juveniles Corayma Collado Aguilar, María Canto Moreno, Alexia Marchena Gutiérrez y Carmen Mariscar Espinosa. Luego subió la reina juvenil saliente Abril Ordoñez Cuenca, acompañada del alcalde Juan Carlos Ruizbois. A continuación subió la reina juvenil 2024 Elena del Río Moncayo, acompañada por Pablo del Río Moncayo. Tras ello, la comisión de fiestas subió al escenario junto a Alejandra Andana para ofrecerle un osequio en agradecimiento a su labor de haber diseñado los trajes de las reinas y damas. A continuación llegó el momento del pregón, a cargo de Ana González Fuente, quien reconoció que era una gran responsabilidad pero también un honor representar a su pueblo. Añadió que desde hace tiempo rondaba su cabeza homenajear a una gran persona vinculada a la vida activa de la estación, a su tía Antonia González González La Peina. Destacó de ella diversos momentos en la Feria de la Barriada, los bailes, así como otras anécdotas de la estación de San Roque. Por último, deseó que reinas y damas lo pasaran en grande, dado que es un momento de gran ilusión para ellas durante estos días. Finalizado el pregón, el teniente de alcalde de la zona Juan Serván le entregó un ramo de flores y una placa en conmemoración de dicho acto. Luego llegó el momento más esperado, el de la coronación en sí, con el traspaso de corona de la reina infantil saliente Carmen María Flores a la reina infantil 2024 Daniela Chacón Muñoz, y la imposición de banda que contó en el escenario con la teniente de alcalde de fiestas María del Mar Collado, tras lo cual la reina infantil saliente impuso las bandas a su cortejo. A continuación, en el escenario se traspasó la corona de la reina juvenil 2023, abrió Ordóñez Cuenca a la reina juvenil de la Feria de la Estación 2024 Elena del Río Moncayo, acto que contó en el escenario con el alcalde de San Roque Juan Carlos Reisboix. Una vez coronada, la reina juvenil 2024 impuso las bandas a su cortejo de honor. La reina se dirigió a su pueblo para desearle días llenos de alegría y buena compañía en su feria. Finalizado el momento de la coronación, tuvo lugar el tradicional baile infantil y juvenil de las reinas y damas con sus acompañantes. Luego subió a la comisión de fiestas para ofrecerle una placa a Salvador García en el escenario. Se trata de la persona que se había encargado de realizar la coreografía de los bailes de las cortes infantil y juvenil. Tras ello, subieron las autoridades encabezadas por el alcalde Juan Carlos Reisboix, la teniente de alcalde de fiesta María del Mar Collado, y el teniente de alcalde de la zona Juan Serván, quienes junto a la comisión de fiesta, reinas y damas infantiles y juveniles, realizaron el tradicional bindis. El acto finalizó con la actuación del grupo musical Las Rodes.